En esta noche en la fiesta del licor 43 aquí en Bali Club, en los Alcázar de Murcia, nos encontramos con dos hermosas mujeres que vamos a estar disfrutando de la fiesta del licor 43 esta noche. ¿Cuáles son sus nombres? Marta y Lourdes. ¿Cómo veis la fiesta adentro? Muy bien, muy bien. Bastante bien, muy animada la fiesta del licor 43, la decoración, las azafatas, ¿qué tal lo veis? Genial, muy bien. O sea, genial, es de puta madre. Exactamente. Al pelo. Está al pelo esta noche, chicas. Yo quiero saber si habéis probado ya licor 43. Sí, sí. Licor 43 aquí en los Alcázar de, ¿con qué lo combináis? Con lima, con limón, depende. Coca-Cola. Lima, limón, Coca-Cola, vamos, a mí me parece que es la mezcla perfecta. Chicas, esta noche es para portarse muy mal. ¿Lo vais a hacer y de qué manera? Uy, uy, eso no se dice. Hombre. 43. Bebiendo licor 43, bailando un poquito sexy. Sí, exactamente. Ligando muchos chicos. Bueno. Bueno, con lo que se pueda y las que no son solteras es un poco difícil, sois solteras. Sí, sí, sí. Y sois guapas, o sea que esta noche estas chicas van a ligar muchísimo y aparte se van a portar muy mal y van a romper todos los códigos, como siempre en las fiestas de licor. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres.